Bueno cocinillas, pues otro día más y bueno hoy os traigo pinchitos de cerdo, los otros son pinchitos morunos, aunque en verdad los pinchitos morunos son de cordero y pollo, yo los voy a hacer de cerdo, pero lo que si os voy a enseñar para que hagáis las especias, rajalajanu, que es como se llama, lo básico, porque al igual que, no se si son las especies hindúes, la hindúes, al igual que la hindúes tiene muchísimas variaciones, entonces cada uno se lo echa depende de lo que quiera hacer, yo lo básico es por ejemplo, pues mira, vamos a echarle, vamos a echarle jengibre, entonces jengibre molido, vamos a echarle una cucharita por ejemplo, si queréis echar más, pues ya tenéis, yo voy a hacer un poquito más a ver si me sobra, jengibre, vamos a echarle un poquito de canela, la canela cuidado porque tiene mucho sabor, medio cucharadito, la picante grabamos, tenéis, vamos a echarla un poquito de novedos moscadas, cuidado con los novedos moscadas que esto es comino otra cucharadita pimentón un poquito de picante también lleva guindilla pero siempre cada uno de las especies se prepara cada uno a lo que es una saciedad de su gusto y le vamos a echar cúcula para darle color una cucharadita se ha caído, no importa, no pasa nada y ahora se mueve lo tenemos todo, mezcladito a su vez yo echo un poquito más para que me sobre esto yo se lo echo para los pinchitos incluso para las paellas salen de vicio con esta línea para lo que queráis bueno, pues ya tenemos la especia preparada y ahora vamos por el aliño bueno, ahora vamos a hacer lo que no hace falta para el aliño yo le he hecho un limón, cilantro si tenéis perejil, pues perejil yo siempre uso cilantro, me gusta mucho el gusto que le da la sal y el aceite bueno y las especias por su gusto así que, vamos a cortar el limón vamos a echarle el limón primero lo vamos dando a la carne esto es un kilo de carne de cerdo, eh, mira se me ha olvidado enseñar mira que limpita, que buena esta ya está limpita de todo además melanda es muy buena lo tenemos que quitarle la grasa, prácticamente si queréis cordero, cordero o pollo lo que queráis bueno, a nosotros nos gusta mucho estas de cerdo así vale vamos a cortar el cilantro vamos a echar y calcular todo el cerito y antes le vamos a echar la sal eso es la utilidad lo que pone esto es suficiente le vamos a echar ya estas son las especies cilantro para adentro esto le da un aroma así pero lo digo igual pero lo estoy cortando y huele de maravilla y aceite si queréis que os ponéis ahora unos guantes para mover la carne yo tengo las manos limpias vas a dar por eso si no esto puede llenar todas de colores con una cúrcuma aunque no bueno no pasa nada con las manos se mezclan mucho mejor si veis que falta algo más creo que así está bien lo que he echado yo lo suelo dejar siempre de un día para otro lo hago siempre un día en el interior como mínimo si a lo mejor tú lo queréis hacer en el día pues cuatro o cinco horitas cuanto más tiempo lo dejéis esto más suena el sabor ya lo sabéis bueno pues yo creo que esto está bien mezclado ahora se le pondrá un poquito de papel al balde y para la nevera ahora vamos a hemos puesto la plancha ya tenemos aquí ensaltados los pinchitos yo lo he hecho hoy de este tamañito así pequeño de tres y bueno que cada uno lo puede acompañar como quiera nosotros ya hemos preparado la ensalada con tomate, cebollita y aceituna una millita viviente y sal y aceite de oliva y bueno pues lo podéis poner con patatas fritas con lo que vosotros queráis nosotros es que como es carne pues para abajo un poquito para abajo como se dice bueno y en la planchita le vamos a hacer una millita aceite y le vamos a poner esto solamente lo justo para que no se quede pegada la carne aunque la carne ya lleva su aceite y todo pero siempre ya se espera esperamos que se caliente bueno vamos a ir poniéndolo ya que esto ya está está bien seco 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.